Estoy aquí en Medjugorje. ¿Cómo te llamas? Miriam Anaya. ¿De dónde vienes? Soy mexicana, pero radico en California. ¿Dónde en California? Fullerton, California. Yo he vivido en San Diego, en Los Ángeles. ¿Primera vez para ti aquí? Es mi segunda vez. Gracias a Dios, es mi segunda vez. El año pasado venimos yo y mi esposo en noviembre del 2022. Perdón, ya va a ser año y medio más o menos. Y cuando venimos quisimos traer a nuestros hijos y Dios nos dio la gracia y bendición de traerlos esta vez a todos con nosotros. La primera vez que venimos también fue una bendición de Dios. Mi esposo tiene cáncer cerebral en etapa terminal, tiene 16 tumores. Y un día llego a casa de noche y me dice que tiene mucho miedo a morirse. A otro día en el camino al trabajo yo le digo a papá Dios que me abrace, que me siento muy angustiada con todo lo que está pasando. Y ese día con todo lo que sucedió, papá Dios no solo me abrazó, me apapachó como el papá consentidor que es, porque llegando al trabajo le pedí a la Virgen que hiciera la voluntad de Dios que me ayudara a conseguir una peregrinación barata para mi esposo, para que él viniera. Y la encontré, la encontré, pero yo no tenía dinero para pagarla. Al colgar, al hablar con la persona de la peregrinación le digo a la Virgen, ahora sí es voluntad de Dios que él de verdad vaya, me tienes que ayudar a conseguir el dinero. Pero a la noche ella ya me había concedido el dinero. Y supe que me ayudaría porque la primera persona que me contestó después de mandar un mensaje pidiendo ayuda era en mi parroquia, pertenezco a Santa María en Pullerton. Y la muchachita que me contestó primero se llamaba María. En mi corazón supe que la Santísima Madre me iba a ayudar y nos trajo no solo a mi esposo sino a mí también. Y nos ayudó a que pudiéramos traer a nuestros hijos. Y al decir que papá Dios es un papá consentidor, lo es, porque yo recuerdo que en aquel entonces le dije, sería maravilloso venir en cuaresma. Y pues me trajo en cuaresma y me trajo con todos mis hijos. Dios ha cambiado nuestras vidas. ¿En qué manera? En que a pesar de que estamos pasando por momentos difíciles con la enfermedad, yo todo el tiempo le he pedido a él que esto no nos aparte de él sino que nos acerque a él. Y en todo momento lo hemos sentido presente. Han sido momentos difíciles pero sin él hayan sido imposibles. Nuestra familia se haya desbaratado por completo. Y al contrario, Dios nos ha unido más. Nuestros hijos sirven en la iglesia, mi hija es lectora y a otra hija era cólita. Nosotros también estamos participando, vamos constantemente. Esto ha sido una providencia de Dios. Decirle a las personas que están atravesando por momentos difíciles que Dios se vale de todo. Dios nos busca siempre. Y él se vale de todo para que nos acerquemos a él. Y que en los momentos difíciles, las enfermedades, nos sentamos afortunados porque el Señor está compartiendo sus sufrimientos con nosotros. Es una bendición grandísima. Amén. Amén. Muy importante. Están tanta gente que atraviesan estas cosas, no? Y acudir todos los enfermos de cáncerles y todos los enfermos en sí que acuden al Santísimo. Acudir mucho al Santísimo Sacramento. Nos ha ayudado bastante. Yo puedo ver en mi esposo. Acudir bastante. Aferrarse a Dios en todo momento. Y para ti la confesión. Muy importante. Nosotros vamos en familia todas las semanas. Todas las semanas? Todas las semanas. Porque aunque no estés en pecado mortal, el Padre Pío decía que las personas pecan constantemente en un solo día. Y aunque sean pecados veniales, se van acumulando. Y es una suciedad, una manchita que se va haciendo más y más grande. Y no puedes estar frente a Dios así. Es muy importante. Y no somos... La enfermedad de mi esposo nos ha dejado saber que no somos eternos. Que tenemos que estar preparados para el día más importante de nuestra vida. El día que estaremos frente a nuestro Padre. Y que debemos poder mirarlo a los ojos y no escondernos por nuestros pecados. Sino mirarlo, abrazarnos a Él. Y nos vamos en familia todos los... Todos los sábados o los viernes nos vamos a confesar. Qué lindo. ¿Y usted reza el rosario? Todos los días. Todos los días. Todos los días en casa. ¿Y qué es el efecto de esto? Bueno, nosotros comenzamos nuestro proceso de conversión porque en casa pasaban cosas paranormales. Y yo investigando qué nos podía ayudar. No éramos allegados a la iglesia. Éramos católicos de nacimiento, pero no éramos practicantes. Que papel, ¿no? Y como le dije antes, Dios se vale de todo. Y se valió de eso para acercarnos. Porque gracias a eso nosotros comenzamos a acudir a la iglesia. Nos casamos a la iglesia, mi esposo y yo. Comenzamos a rezar el rosario todos los días. Hicimos nuestra consagración a Jesús por María. Y desde el momento y punto que comenzamos a hacer la consagración, la actividad en casa, la actividad paranormal, paró. La Virgen nos cubrió con su manto desde ese momento. A mi esposo y yo de vivir una relación muy conflictiva. Inclusive nuestros hijos nos dicen que les gustan más los papás que tienen hoy que los de antes. ¡Wow! El rosario es muy importante en nuestra casa. Y tú has dicho esto viene de la consagración a Jesús a través de la Virgen y también el rosario que ha cambiado la atmósfera, todo esto. Sí, sí. Desde el momento y punto nosotros antes de empezar a hacer la consagración rezábamos el rosario. Pero seguían los ataques. Era una opresión. Pero el momento y punto en que comenzamos el proceso de consagración, desde el día primero, desde ese día paran los ataques. ¡Wow! La consagración a Jesús a través de la Virgen. Esto es muy importante para la gente porque muchas parejas luchan en este mundo, ¿no? Y esto para ti estuvo la solución. Sí. ¿Y ustedes han hecho cosas New Age antes porque estas cosas han venido en casa? Abrí muchas puertas. Lo que me decía el Padre es que yo había abierto muchas puertas. Yo practicaba el yoga. Yo practicaba el reiki. Iba a la lectura de la cartomancia. Estaba muy alejada de Dios. Ajá. Muy, muy alejada. Soy mexicana. Nuestra cultura es muy común que uno cura curanderos. Cuando uno encuentra a quien lo ayude. Ajá. Médicamente. Y abrí todas esas puertas. Ajá. Cuando yo acudo a hacer mi primera confesión de vida, porque estaba pasando por todo esto que pasaba, mi confesión duró tres horas. Ajá. Tres horas duró. Pero ahí Dios fue misericordioso, muy misericordioso conmigo. Los invito a todos a que tienen años sin confesarse, que no tengan miedo, que regresen, que Dios los está esperando. Porque yo tenía miedo. Inclusive cuando llegué y saludé al sacerdote, le dije, tengo miedo. Ajá. ¿Y qué el sacerdote ha dicho? ¿Te ha abrazado? ¿Ha dicho no? Él me dijo, no tengas miedo. La Virgen Santísima está en el lugar donde voy a ir a confesarte. Y yo creí que me lo decía porque iba a ver alguna imagen ahí. Yo le había estado pidiendo a la Virgen que el día de mi confesión me acompañara. Y estuvo ahí. ¡Wow! Estuvo ahí conmigo. ¡Wow! Increíble. Y se siente que la Virgen está invitada aquí. ¿Tú has todo se arreglado para ti de estar aquí, no? Sí. Me trajo con mis hijos. Sí. ¿Está una allí, no? Una está aquí. Y la otra la miraste en la noche. Iba muy contenta el día de ayer porque te había saludado una niñita de trece años. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me recuerdo! ¡Unbelieble! ¡Wow! Dices, wow, ¿vamos a saludar a ella otra vez? Y dices, wow, jóvenes, me siguen. ¡Wow, wow, wow! Sí, esperan todos los días mirar tu video. ¡Wow! Increíble. Porque para nosotros tus videos es transportarnos, venir en la distancia a través de tus videos, recorrer las calles. ¡Me tocas! Porque para nosotros este lugar es un lugar de paz. ¡Mmm! Buscamos todo. Y vamos a decir a la gente aquí, puedes encontrar paz. Pero tú también encuentras el paz y haces la consagración. A Jesús a través de la Virgen, el rosario, la confesión, ¿no? Sí. ¿Y para ti la orcaestría? Lo más importante. ¿Por qué? Para nosotros católicos esto es el... Lo más importante porque ahí está nuestro Señor. Está nuestro Señor presente, que humildemente quiso quedarse ahí para nosotros. Y inclusive ahorita que estaba el Santísimo Sacramento, sentí un poco el... Pues no un poco, mucho el corazón apretujado de ver que la misa estaba llena. Pero en el Santísimo Sacramento ya no estaba tan llena el lugar. Y es cuando debemos de estar ahí, no dejarlo solo. Nosotros estamos tratando de ir también un día en familia. Hay una capilla cerca de nosotros de adoración perpetua. Y estamos tratando de pasar una hora a la semana en familia con él. Porque es muy importante estar con él. Perdemos el tiempo en otras cosas que no nos dejan nada. Y sobre todo en estos tiempos debemos estar más con él. Yo pienso también importante... Sí, sí. ¿Para ti el lugar más importante aquí, Mezúdol? Tengo muchos, pero... Me gusta mucho estar en misa y el resto del Rosario. Y ir mucho a la colina. A la colina. ¿Apariciones? ¿Está la Virgen ahí? ¿Tú lo sientes? Sí. Y al final, ¿qué dices a la gente por qué venir una vez aquí? Deben de venir. Hacer lo imposible por venir. En mi país está Guadalupe, pero yo no he vivido una espiritualidad como la que se vive aquí. Aquí sientes a Dios y a la Santísima Virgen presente. Me gustaría que más sacerdotes vinieran para que lo que se vive aquí, la manera en que se vive la Santa Misa, se viva en todo el mundo de esa manera. Se le dé a Dios el lugar que Dios debe tener. Amén. Gracias. Gracias por esta linda entrevista. Gracias.